¿Quieres estar más potente y desempeñarte mejor a la hora del amor? Muy bien, voy a mostrarte en este momento unas potentes hierbas que existen aquí en el Perú y que van a contribuir a mejorar tu salud y te van a lograr permitir estar un poco más fuerte a la hora de las relaciones. Mire, tengo aquí esta planta que acá se conoce con el nombre de machua negra. Usted puede buscar en Google y se va a dar cuenta la cantidad de propiedades que tiene, pero nosotros acá en el Perú, nuestra gente lo ha conocido desde muy antiguo. No confundir con la maca negra, que ya vamos a hablar pronto de la maca negra y la maca blanca, pero esta hierba se llama macho, macho, ¿de acuerdo? Es una especie de papa, como tú estás observando, y que tiene propiedades curativas de varios tipos, no solamente para el tema del desempeño sexual, sino también en general ayuda a los riñones, las vías urinarias, etc. Acá tengo otra que es muy hermosa, conocida con el nombre de Papa de las Buenas Tardes. Las Buenas Tardes es una hierba que aquí en el Perú se conoce con el nombre de Maravilla del Perú y que es su prima hermana de una de las hierbas más poderosas que existen en el judú, que es Alto Juan el Conquistador, que en otros lugares también se le conoce con el nombre de Jalapa, ¿de acuerdo? Pero esta hierba se le dio ese nombre, miren, inclusive observe acá, parece tener un par de piernitas, etc., ¿no? Entonces son hierbas muy curiosas, muy interesantes, que se han utilizado mucho, pero esta en particular es sumamente desinflamatoria de la próstata, de las vías urinarias, etc., y le va a ayudar bastante. Y esta hierba es una hierba bastante conocida aquí en el país y seguramente en muchos lugares. Otra vez, si tiene problemas, en otros países debe tener otros nombres, googleen, y ahí usted va a saber qué otros nombres hay en su país. Pero esta Papa de las Buenas Tardes tiene ese nombre porque la flor se abre justamente hacia la tarde. Otra potente hierba que tenemos acá, ya he estado observando, esta hierba además es una hierba espinosa, tiene que tener cuidado, las espinas sí son un poco, te pueden hacer daño. Pero esta hierbita de acá se conoce con el nombre de Juan Alonso. A veces viene totalmente seca, pero otras veces viene como tú lo estás viendo acá, de esta forma, ¿de acuerdo? Entonces la tenemos así. Todo se utiliza, la ramita, las hojas, ya más o menos para que tenga una idea, el Juan Alonso es algo así, ¿de acuerdo? Ya lo puedes tener allí. Y tenemos esta otra poderosa hierba también para el tema de desinflamar la próstata y para ayudarte en tus funciones sexuales. Esta hierba es el achiote, ¿de acuerdo? El achiote. También bastante frecuente acá, hay gente que lo pone inclusive en sus jardines y mire, por una suerte del destino, tenemos aquí incluso las semillas, lo cual quiere decir que usted lo podría utilizar para sembrarlo si desease así. Muchas veces llegan las plantitas de esa manera porque a veces uno se pregunta, ¿dónde están estas plantas? Estas plantas de acá, por ejemplo, están en la sierra, esto está en cualquier parte del país. Esto hay acá, he visto que han sembrado personas en el achiote, pero este de acá dicen algunos que viene de la parte de la selva y de la sierra, entonces no lo vas a encontrar fácilmente, ¿de acuerdo? No lo vas a encontrar fácilmente, pero tengo la referencia de un amigo que me comentó acerca de Juan Alonso que estaba en Chimbote, en su jardín, dice, ahí estaba ahí, y lo consideran una mala hierba, o sea, lo eliminan. Con estas hierbitas lo que usted hace es preparar un té, coja partes iguales, cantidades iguales en unos 6 litros de agua y es para consumo interno, es para consumo interno. ¿Qué quiere decir? Que usted prepara un té que lo va a estar tomando unos 5 litros por lo menos cada día y eso lo va a repetir durante una semana y va a ver cómo su próstata se desinflama, sus vías urinarias mejoran y ya no va a tener ningún problema en ese sentido y su desempeño también va a ser mejor. Amigos, esto es Judú Perú.